¡Buenos días, señor Gilmón! A usted, señor Feneceto, qué viento los trajo por estos pagos. Resulta de que vengo de la casa de mi Agamenona. Y como están de piezas, resulta de que vengo a buscar a su cancha. ¿Y quién las va a llevar? Yo me miento, señor Gilmón. Las muchachas lo van si no es con la madre. ¡Ah, se me había olvidado! También me dijeron que fuera usted con doña Jaira. No, muchacha, no. Yo no voy porque ya me claquean los garrones. Vayan ustedes y diviertan, señor. Prepárense en la pareja que se va a comenzar el gaje. Primera. ¡Buenos días, señor Gilmón! ¿Y qué le parece cómo han bailado la ficha de niño Gilmón? En esta vuelta no puedo decirle nada. Vamos a ver cómo se cortan para la segunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!